Tener una transmisión monoplato pero todas las ventajas de las transmisiones de dos platos, así de simple es el concepto que ofrece Classified con su PowerShift, pero para lograrlo hay un enorme despliegue de tecnología detrás que hemos podido probar durante meses. Una transmisión Classified PowerShift es a simple vista una transmisión monoplato convencional, un único plato con un cassette de 11 o 12 velocidades, en nuestro caso de 11, pero en realidad estamos ante una transmisión de 22 velocidades gracias a la magia que sucede en el interior del buje trasero. Dentro hay un sistema de cambio de velocidad con dos relaciones que simulan el plato grande y el plato pequeño, es como llevar un sistema de doble plato oculto. Para cambiar de plato disponemos de un botón en el manillar que se comunica con el buje de forma inalámbrica, todo con una estética completamente limpia sin añadir ni un cable a la vista y manteniendo una transmisión monoplato real, con todas las ventajas que ello supone. Incluso tiene ventajas sobre las transmisiones de doble plato convencionales, como el hecho de poder hacer el cambio virtual de plato sin tener que dejar de aplicar fuerza sobre los hospitales en ningún momento. Classified ofrece una idea tan bien ejecutada que desde el inicio ha tenido inversores de renombre como Tom Boonen, Anna van der Breggen, Marcel Keitel, Andre Graipel o más recientemente Philip Gilbert. Y ha logrado captar rondas de financiación, la última por valor de 22 millones de euros. Bien, os vamos a explicar al detalle cuáles son los componentes del sistema Classified PowerShift. La transmisión y grupo es completamente estándar a excepción del cassette. Es una transmisión monoplato convencional, con cualquier marca y componente que queráis usar. El plato que usamos en la transmisión representará el plato grande de nuestro sistema de doble plato virtual. En el buje trasero es donde se produce el cambio de desarrollo equivalente a cambiar de plato. Los sistemas de cambio de velocidad en el buje trasero existen desde hace mucho tiempo, pero Classified lo ha llevado a otro nivel en cuanto a peso, dimensiones e integración. Mirad las imágenes. A todas luces el buje trasero parece un buje normal y corriente. Y no hay ningún cable de por medio. El único punto específico es que, dado su diseño, el sistema Classified requiere usar sus propios cassettes, no siendo compatible con los cassettes de otras marcas. Es el único punto que evita que la transmisión sea completamente estándar. Actualmente el sistema de cambio PowerShift está pensado para ser usado en carretera y gravel, pero ya están trabajando en la versión de mountain bike y en la de e-bikes, que podría ser la siguiente en llegar. Actualmente tienen 8 opciones de cassettes diferentes, 4 para 11 velocidades y 4 para 12 velocidades, con lo que cubren cualquier necesidad en gravel y carretera. Por ejemplo, en 11 velocidades tienen desarrollos de 11-27, 11-30, 11-32 y 11-34. Y en 12 velocidades los cassettes disponibles son de 11-28, 11-30, 11-32 y 11-34. Con unos cassettes increíblemente bien trabajados y realizados de una pieza de acero mecanizado al estilo de los SRAM, lo que les garantiza una enorme durabilidad y resistencia al desgaste. Son totalmente compatibles con cambio Shimano, SRAM o Campanolo y recomiendan usar cadenas Shimano o KMC. El peso es competitivo también y el modelo de 11-27 en 11 velocidades, que es el más ligero, pesa solo 157 gramos, mientras que el 11-34 de 12 velocidades, el más pesado, se queda en 230 gramos. En cuanto al buje, ya habéis visto que estéticamente es un 10, compacto como cualquier otro y con un diseño visual atractivo. El cuerpo de buje se separa fácilmente de todo el sistema interno de cambio de velocidad, lo que abre la posibilidad a tener un único sistema de cambio, pero diferentes juegos de rueda en los que usarlo. Por ejemplo, para tenerlo en una de carretera y en una de gravel, sin tener que comprar dos sistemas completos. En su interior hay un sistema de engranajes planetarios con dos velocidades, controlado electrónicamente. El buje no usa ninguna batería y recibe la energía necesaria para cambiar de forma inalámbrica usando el principio de las bobinas de inducción, que permite transmitir una corriente eléctrica entre dos elementos sin cables. ¿Cómo de rápido cambia? Pues solo tarda 150 milisegundos en cambiar, prácticamente instantáneo. Y lo mejor es que no es necesario dejar de pedalear o aflojar nuestra fuerza en el momento de cambio. Puedes cambiar sin problema con hasta 1000W aplicados sobre los pedales. El cambio en el buje es prácticamente silencioso al 100%. El buje usa radios rectos straight pull de diferente medida en un lado que en otro debido al tamaño sobredimensionado de una de las alas. El modelo de buje que usan solo es compatible con discos de freno Thunderloop. Por ahora solo está disponible en la medida de eje de 12 x 142 milímetros, el usado en gravel y carretera. ¿Qué mantenimiento necesita el sistema interno de cambio de velocidad? Pues ninguno. ¿Sí? ¿Has escrito bien? Ninguno. El buje solo necesita el mantenimiento típico de cualquier buje para cuidar sus rodamientos internos. El funcionamiento interno es simple. En una posición ofrece una relación de transmisión de 1 a 1, mientras que al cambiar pasa a una relación de transmisión de 0,7 a 1. Eso quiere decir que por cada vuelta de cassette el buje gira 0,68 veces. Y esto es lo que simula el plato pequeño. Para que te hagas una idea, un sistema de doble plato 5034 supone un ratio de 0,68 a 1 y un 5236 de 0,69 a 1. El siguiente elemento del sistema Classified es el eje de la rueda y es sin duda el elemento más especial de todo el sistema. En lo que sería la palanca del eje se incorpora un sistema que recibe la orden de cambio de desarrollo que emite el botón de manillar de forma inalámbrica y también de forma inalámbrica se comunica con el cuerpo del buje para que realice el cambio. Sí, no hay ninguna conexión física entre el buje y el eje de la rueda de ningún tipo. En la palanca encontramos una entrada micro USB cubierta que sirve para cargar la batería interna. Con una sola carga se pueden hacer unos 10.000 cambios, lo que calculan que es alrededor de unos 3 meses a 6 meses de uso normal. En la propia palanca se incorpora un LED que se activa cada vez que cambiamos y que también sirve para comprobar el nivel de batería y realizar la tarea de emparejamiento inicial. Los otros dos elementos los encontramos en el manillar. Por un lado la unidad de control que es un transmisor wireless integrado en el interior de una pinza muy similar a la que se usa en los grupos D2 de Shimano. Es por ello que necesita de un manillar compatible con el Shimano D2, algo muy fácil y habitual hoy en día tanto en carretera como en grave. En su interior alberga una pila de tipo botón CR1632 que le da una autonomía de más de un año. Se puede cambiar la pila sin necesidad de desmontar el emisor de manillar. En él también encontramos un LED que como el del eje sirve para conocer el estado de la batería y para facilitar el proceso de emparejamiento entre este emisor y el receptor del eje. El sistema lo completa el botón satélite que podemos instalar en manillar y que se conecta al emisor de manillar por cable. Es un botón muy pequeño, discreto y fácil de ubicar en cualquier punto de manillar. En teoría el emisor también se puede conectar a la maneta de cambio Shimano GRX-D2 y con ello podríamos hacer que el cambio de velocidad en el buje fuese desde la propia maneta Shimano, lo que sería el escenario ideal, pero es algo que no hemos podido probar. Teniendo en cuenta que el sistema de Classified usa su propio buje trasero, la marca ha visto el camino ideal para integrar su sistema en cualquier bicicleta y ha desarrollado su propia línea de ruedas completas. Llanca de carbono y en la versión de gravel tienen dos modelos, uno con llantas de 30 milímetros de perfil y 23 milímetros de ancho interno y otro con llanta de 19 milímetros de perfil y 25 milímetros de ancho interno. No es necesario comprar las ruedas para usar el sistema, pero es una forma de tener un buje delantero a juego con la estética del trasero. Pero podemos comprar solo el buje y montarlo en nuestra propia llanta sin problema. En cuanto al peso, es algo difícil de valorar y que no se puede hacer comparando el peso componente a componente. La comparación justa es comparar una transmisión de doble plato completa con manetas, desviador, cassette y buje con el sistema completo de Classified. Y en esa comparación el resultado es prácticamente idéntico entre el peso de un sistema de doble plato con cambio electrónico de gama alta o incluso ligeramente más ligero a favor de Classified en algunas combinaciones. En una comparación directa, una bici equipada con el grupo Shimano GRX-D2 y transmisión de 2x11 pesa lo mismo que una equipada con grupo Shimano GRX-D2 en configuración mono plato y con el sistema de Classified. Pero si queréis un dato, el peso del sistema de cambio de buje trasero es de 485 gramos. El eje está en 72 gramos y la unidad de control de manillar en 10 gramos. La instalación del sistema de Classified en una bicicleta es bastante sencilla. Montar el emisor de manillar y el pulsador requieren cinta de manillar, como haríamos con un sistema de I2. La rueda trasera no tiene ningún secreto y es una rueda completamente normal. La única complicación es que la palanca del eje trasero, la que tiene el receptor, debe quedar en una posición que apunte de forma directa o lo más directa posible al emisor de manillar, algo que se logra ajustando un sistema de roscas del propio eje. El otro punto dedicado es la distancia que debe haber entre la palanca del eje trasero, que tiene la batería que usa el sistema de cambio y el propio cuadro. Pero para eso incluye una plantilla con la que es muy fácil ajustar los separadores necesarios para obtener la distancia correcta. El proceso de emparejamiento entre el emisor y el receptor es fácil y sencillo, muy similar al de un grupo de RAM electrónico. Y hablando de electrónica, el sistema de Classified cuenta con conectividad ANT+, por lo que podemos conectar nuestro GPS para saber en todo momento qué velocidad llevamos, algo que es muy útil. Ya veis que las expectativas del sistema Classified son muy altas. Hay muy pocas novedades relevantes en las transmisiones y esta es una de las más grandes que hemos probado. En nuestro caso la hemos probado en una Santa Cruz Stigmata de Gravel con grupo Shimano GRX-D2 en configuración monoplato de 1x11 con vieras Easton de carbono. Estéticamente no hay nada que llame la atención del sistema Classified. La integración es perfecta. Solo la palanca del eje trasero, más grande de lo habitual, puede llamar la atención. Solo hace falta un par de cambios con el sistema Classified para ver que tiene un funcionamiento totalmente revolucionario. Desde el primer momento sorprende la rapidez con la que cambia, prácticamente instantánea, la suavidad con la que lo hace y que no hace falta aflojar nuestro pedaleo en ningún momento. No hay comparación posible con un sistema de cambio de platos convencional. Lo supera en todos los aspectos posibles. Precisamente en nuestra bicicleta de Gravel más habitual en los últimos meses hemos llevado transmisión de doble plato, así que nos sentimos totalmente adaptados a las situaciones en las que cambiar de plato. Con el paso de los kilómetros de test, solo pudimos hacer que reafirmar esos puntos fuertes. El proceso de cambio sin aflojar nuestra fuerza en los pedales es otra liga. Lo instantáneo de esos cambios también, y a ello se suma un silencio prácticamente total al cambiar. Solo cambios con mucha presión sobre los pedales es cuando el sistema hace algo de ruido, pero hablamos de momentos en los que cambiamos haciendo muchísima fuerza. A nivel de ergonomía el botón es pequeño y tiene un tacto que podría mejorarse y ser más nítido. Quizás es el único punto que vimos con margen de mejora, aunque el mejor escenario es poder usar la propia maneta de cambio de grupo y no un botón auxiliar como el que usamos nosotros. En ese aspecto Classified no lo va a tener nada fácil, puesto que ni Shimano ni SRAM ni Campanolo van a estar por la labor de facilitar la integración de un sistema externo como el de Classified. En nuestro caso lo usamos con un plato de 44 dientes, que supone que al cambiar al plato pequeño simulaba un plato de 30 dientes. Como referencia, en la transmisión de 1x11 con cassette de 11-34 que teníamos contábamos con un rango de 309%, y gracias al sistema de Classified y su plato pequeño virtual pasamos a un rango de 451%, algo muy muy útil en una Gravel que nos permitió movernos por rutas más duras sin tener que rodar clavados o abusando de desarrollo. Y todo ello con un desarrollo mucho mejor escalonados que cualquier transmisión monoplato. Pasamos de tener un 1x11 a tener un 2x11 en el que todas las combinaciones eran completamente válidas y usables. Un dato peculiar es que el núcleo del Buggy Classified no hace nada de ruido, es totalmente silencioso, algo que nos gustó y que se suma a la sensación de silencio total que da el sistema. El sistema de enganche de núcleo es por trinquetes. En cuanto a la finura de cambio de los piñones Classified es buena, un poco por debajo de la finura del cassette Shimano con cadena Shimano, pero no supone ningún problema en marcha. Un tema que puede generar dudas es la eficiencia. ¿Perdemos energía a causa del sistema de desmultiplicación interno del buje? La respuesta es que sí, pero esa pérdida es tan pequeña que se compensa con lo que ganamos al usar una transmisión monoplato respecto a una de doble plato. Nos ahorramos cruces de cadena extremos típicos de los sistemas de doble plato y siempre rodamos físicamente a plato grande, lo que genera menos fricción que rodar a plato pequeño real. Y el sistema trae consigo multitud de ganancias marginales. A nivel aerodinámico el desviador de platos es uno de los peores elementos en la bicicleta y aquí desaparece. Tenemos la simplicidad de la transmisión monoplato y la libertad de diseño del cuadro que eso supone, permitiendo ganar milímetros a los diseñadores para el espacio libre de la rueda trasera. Realizamos el test en pistas muy polvorientas y con más salida con lluvia incluida y no tuvimos ni un problema de fiabilidad en ningún momento. Nuestra experiencia de uso se puede considerar prácticamente de 10. Solo pediríamos un botón con un clic más nítido o una integración total con las manetas de cambio de los grupos electrónicos de las diferentes marcas, algo que le haría rozar prácticamente la perfección. El último punto, el precio. El kit PowerShift con buje trasero completo, eje, un cassette con desarrollo a escoger, emisor y botón de cambio tiene un precio de partida de 1.299 euros. Recordemos que es un producto de gama alta a día de hoy, repleto de tecnología y que por ejemplo un cassette Ram Red ya cuesta más de 300 euros. Aquí cada uno puede valorar si el sistema lo vale o no. Veremos si llega pronto una versión de mountain bike y si con el tiempo aparecen versiones más económicas o ese precio se va ajustando para facilitar su introducción en el mercado. De momento ya hay marcas que lo equipan de serie, como Ridley con su Gravel Ganso Fast. Lo que os podemos asegurar es que esta es una de esas pocas novedades relativas a la transmisión que supone un cambio importante respecto a una transmisión estándar y eso ya tiene de por sí mucho mérito.